¿Qué hacer cuando se le baja el azúcar a una persona diabética? Ese es el tema que vamos a platicar en este video. Así es que, ¡quédate! Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la doctora Melissa Tejeda y el día de hoy vamos a hablar acerca de qué hacer cuando se le baja el azúcar a una persona que vive con diabetes. Déjame comentarte algo bien importante. Un bajón de glucosa es una hipoglucemia. Esto significa que los niveles de azúcar están tan abajo de lo que el cuerpo necesita que está en riesgo la vida de la persona. Esto es muy importante que quede claro porque las hipoglucemias están poniendo en riesgo la vida. Déjame decirte que para que podamos considerar como tal a una hipoglucemia, los científicos nos han dicho que cuando encontremos los niveles de azúcar en la sangre por abajo de 70, eso es hipoglucemia. Obviamente estamos hablando de una persona que acostuma a tener sus valores de glucosa normales. Si una persona tiene un nivel de glucosa de 500, el día que pisa 100 o 50, siente que está en una hipoglucemia. Pero ahorita vamos a hablar justamente de aquellos que sí pisan los valores descritos en un libro, que son 70 o menos miligramos sobre decilitro de glucosa. Lo primero que tienes que saber es que esto es una complicación de la diabetes y es una complicación aguda, que aparece de manera repentina y que definitivamente pone en riesgo la vida del paciente. Déjame decirte que normalmente las hipoglucemias pueden deberse a falta de alimento, a por ejemplo infecciones, pueden presentarse por el uso inapropiado o exagerado de insulina, porque se pusieron más insulina de la que el cuerpo necesitaba, o simplemente por el uso de hipoglucemiantes orales que propiamente tienen el estímulo de la secreción de insulina. Finalmente esas hipoglucemias van a poner al paciente en un estado de alerta y finalmente no va a ser nada cómodo vivir una hipoglucemia. Normalmente el paciente empieza a tener una sudoración profusa, empieza a tener temblores de mano, puede estar confundido, agitado, puede sentir palpitaciones, puede sentirse con escarofríos, mucha incomodidad, sueño y finalmente irritable y apático. Y el problema es que podemos llegar a confundir un estado de hipoglucemia con un mal carácter. Por ello es importante siempre estar al pendiente de los niveles de glucosa de todos y cada uno de los pacientes. Déjame comentarte que una hipoglucemia va a requerir un tratamiento inmediato, es decir, una opción rápida para que los niveles de glucosa se regulen. Cuando una persona cae en hipoglucemia la sospechas porque ves a la persona sudorosa, sabes que está temblando, está como desorientado, puede estar irritable, apático y normalmente pues tienen el antecedente de ser diabéticos, ¿no? Entonces cuando uno ve a una persona en estas condiciones, lo primero que tienes que hacer es preguntarte cuánto tiene de azúcar. Lo más recomendable es que agarres un glucómetro, piques su dedito, identificas cuánto tiene de glucosa. Sé que a veces no es posible, las hipoglucemia llegan a ser tan rápidas que ameritan una atención inmediata y luego no tenemos el glucómetro a la mano, pero lo ideal sería tenerlo. Entonces, si estamos identificando que mi abuelito tiene una hipoglucemia, que mi esposo, que mi hermano, que mi sobrino, que mi vecino tiene una hipoglucemia, tómale la glucosa. Si tú ves que su glucosa está de 70 miligramos para abajo, entonces significa que el paciente sí, efectivamente, entró a esta complicación. Inmediatamente después hay que ofrecerle azúcar, pero no le tenemos que ofrecer una cantidad excesiva, porque si le ofrecemos muchísima azúcar, ahora se del piso se va a ir hasta el cielo. Y estos picos, subidas y bajadas, son los que dañan a los tejidos del cuerpo. Hay que subirlo, pero a valores normales sin que se disparen, justamente para que no estemos en una situación delicada. Lo primero que hay que hacer es, una vez que descubrimos cuándo tiene de azúcar, ofrecerle azúcar. Y obviamente vamos a usar azúcares que sean de absorción rápida, es decir, que el intestino cuando los reciba, rápido los lleve a la sangre y obviamente el paciente mejore su estado de salud. Hay varias opciones que tú puedes usar. Una de las más comunes y que frecuentemente se ocupa por la practicidad y el alcance, son los refrescos. Si tú le ofreces a un paciente una cantidad similar de refresco, aquí le estás ofreciendo alrededor de 15 gramos de carbohidratos, que es la dosis que necesitas para poderle subir su azúcar. ¿Ok? Recuerda, si una persona está en hipoglucemia, lo primero que hay que ofrecerle 15 gramos de carbohidrato, 15 gramos de azúcar. ¿Y cómo se los puedes ofrecer? Con simplemente, aquí tienes más o menos 15 gramos de azúcar. ¿Ok? En refresco, de cola, con azúcar regular, eso es bien importante. Si le pones light, no, tiene que ser de refresco normal. ¿Ok? De cualquier sabor, no pasa nada. Aquí tienes 15 gramos. También podrías ofrecerle esta cantidad de jugo de naranja, más o menos. Esta cantidad de jugo de naranja también te ofrece 15 gramos. Entonces, si yo, en mi paciente, tiene la glucosa muy abajo, la tiene en 60, lo hago que se tome este poquito de jugo de naranja y es suficiente para que se regule otra vez. ¿Ok? Si no fuera el caso que no tienes jugo de naranja, le puedes ofrecer leche. No importa si es light, no importa si es deslactosada, eso no importa, porque todo vaso de leche te va a ofrecer la misma cantidad de azúcar, aproximadamente 15 gramos de carbohidratos. Entonces, tú le das el vaso completito, no importa si es light, si es normal, si se entera, es lo mismo, la única diferencia es la grasa, no el azúcar. Entonces, le ofrece un vaso completo de leche. O bien, le podrías ofrecer miel. Fíjate, cada cucharadita de miel que tú le des, le estás dando 5 gramos de carbohidratos, aproximadamente. Si él se come 3, estaría consumiendo los 15 gramos de carbohidratos, que encuentras en este sorbito de jugo de naranja o en esta cantidad de refresco. Entonces, un paciente puede libremente tomarse 3 cucharaditas de miel, ¿ok? Esas cucharaditas que usamos para el dulce del café, es perfecta la medida. Ahora, suponiendo que no tienes miel, ajá, que estás en un lugar difícil, azúcar, en todos lados hay azúcar. Entonces, puedes agarrar y ponerle azúcar. Igual, cada cucharadita de azúcar te ofrece 5 gramos de carbohidratos. Entonces, si tu objetivo son 15, ¿cuántas tienes que ponerle? 3. La mejor recomendación, si tú lo das así al paciente, pues mira, le va a costar mucho trabajo absorberla. Está en un muy mal estado y no va a ser nada grato lo que le estamos ofreciendo. Entonces, lo más recomendable es que en una taza con agua, peches las 3 cucharaditas, las disuelvas bien y hagas que se lo tome de manera inmediata. De esta manera estarás obteniendo los 15 gramos de carbohidrato. Ahora, una vez que llevamos a cabo esta carga de azúcar en el paciente, lo recomendable es esperar 15 minutos para volverla a medir el azúcar. ¿Por qué? Porque es el tiempo en que va a tardar esta azúcar en llegar a su sangre y darte la tranquilidad de que ya está mejor. Entonces, lo más recomendable es que después de la crisis, después de haberle dado la primera carga de azúcar, le midas el azúcar 15 minutos después. Se la mides y si tú descubres que tiene por abajo de 100, o sea, no ha llegado a 100, en ese momento repite el ejercicio. Vuelvele a ofrecer 15 gramos de carbohidrato. Es decir, vuelve a dar otro sorbito de refresco, vuelve a dar otro sorbito de jugo de naranja, vuelvele a dar una taza, no tienen que ser todas, ¿eh? Una es suficiente. Le puedes dar una taza de leche, un vaso, o le puedes dar las 3 cucharaditas de azúcar, ¿no? Disueltas en agua, o las 3 cucharaditas de miel, sin tema alguno, ¿ok? Esto sí está por abajo de 100 miligramos sobre decilitro. Ahora, si por alguna razón tú descubres que de repente su glucosa ya llegó a 100, siéntete tranquilo, no es necesario repetir este ejercicio, porque ya llegó a las cifras, a las metas ideales para preservar salud. Sin embargo, hay un detalle importante a considerar en esta situación, y es que naturalmente si tú ya lo estabilizaste, ya llegó a 100, pero faltan 2 horas para que él vuelva a comer, o sea, su horario de comida te dice, es que me toca comer las 3 y son la 1, y le faltan 2 horas más, pues obviamente ahí no podemos esperarnos porque seguramente le podría dar otro bajón. Entonces, ¿ahí qué pasa? Le ofrecemos, por ejemplo, un alimento que tenga carbohidratos, que tenga proteínas y que tenga grasas. Entonces, le podemos ofrecer, por ejemplo, un lunch muy sencillito, como un sándwich, medio sándwich, donde tengas el pan, que es el carbohidrato, el pollo, que es la proteína, y obviamente el aguacate, que es la grasa. Y entonces, de esta manera, vamos a mantener los niveles de glucosa constantes y en valores completamente normales. Es muy importante que tú identifiques esto. ¿Cómo ayudar a un paciente que tiene un bajón de glucosa, una hipoglucemia, o simplemente que se siente muy mal porque su azúcar está en el piso? Recuerda, por favor, toma en cuenta este punto. El corazón, el cerebro y todos los tejidos del cuerpo necesitan azúcar para mantenerse vivos. Si yo no tengo una cantidad suficiente de azúcar, obviamente el cuerpo se va a desajustar y nos vas a sentir bastante incómodos. Obviamente nos va a querer avisar de una buena manera, pero a veces no nos da oportunidad estar repetido que realmente nos pone en un estado de emergencia. Así es que ahora que tú ya sabes cómo manejar a un paciente que cae en un bajón de glucosa, por favor, ayúdame a compartirlo. Por favor, comparte, 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 comparte este video. Suscríbete a mi canal de YouTube, activa las campanas de notificaciones y sígueme aquí en mis redes sociales. Soy la doctora Melissa Tejede, me siento muy bendecida de que hayas formado parte de este video. Cuídate mucho y nos vemos en la siguiente transmisión. Besitos a todos. Adiós. Adiós.